¡No, no veo bueno para el rey! ¡Se llama Chico, lo que habla de él! ¡Se grita a la chica, lo que habla de él! ¡No, no veo bueno para el rey! ¡No, no veo bueno para el rey! ¡A la chica, lo que habla de él! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video